Levanten sus manos y cierren sus ojos Va a mirar a Jesús Y le va a adorar con todas las fuerzas de su corazón Gracias Jesús No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú No hay nadie igual a ti No hay nadie como tú No hay nadie igual a ti No hay otro Dios Con tanto amor No hay otro Dios como tú No hay nadie como tú No hay nadie igual a ti No hay nadie como tú No hay nadie igual a ti 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 No hay otro Dios como tú Tu amor permanece y tu fidelidad Eres el mismo de ayer, hoy y por siempre serás igual No hay nadie como Tú No hay nadie igual a Ti No hay nadie como Tú No hay nadie igual a Ti No hay otro Dios Con tanto amor No hay otro Dios como Tú No hay nadie igual a Ti 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 No hay nadie como tú No hay nadie igual a ti Las voces dicen No hay nadie como tú No hay nadie igual a ti No hay otro Dios contando No hay otro Dios con tanto amor No hay otro Dios como tú Aplauda fuerte a Jesucristo